Hola a todos. Bueno, ahora sí, 11 de la mañana en punto en Miami. Hoy fue cambio de horario, así que tenemos distintos horarios ahorita con Caracas. Deben ser 12 del mediodía en Caracas, así que bueno, disculpen los que pudieron haber tenido algo de confusión, pero aquí estamos. Y bueno, yo feliz, estaba intentando contar cuántos países vamos a mencionar en la historia de hoy de Marcos. Y es impresionante porque son más de 10, así que tendremos una maravillosa historia, aparte que bueno, un fotógrafo ejemplar con un corazón y un gran ser humano. Quiero ya invitarlo porque tenemos una historia bellísima, sé que ya muchos están ansiosos de escuchar a Marcos. Además, que tenemos algo interesante hoy porque Marcos está de cumpleaños, así que merece pues una felicitación por parte de nosotros. Aquí ya los estoy invitando. Ahí está, mira, ahí está. Happy Birthday atrás. Happy Birthday, yes. Hoy es Birthday Day. Me encanta Marcos, tienes aquí muchísimos fans, además que tienes fotógrafos que te siguen y que te admiran, pues has dejado un legado muy importante a esta futura generación que te sigue. Y bueno, como hemos mencionado, tenemos a Perlita que se acaba de conectar también, Perlita Sultán, ya hablaremos de ella. Exacto, ella tiene un capítulo muy interesante. Me encanta, me encanta tenerte. Y bueno, una de las cosas que le estaba comentando a nuestra audiencia, que fue muy rica conocer tu historia, es la cantidad de países que vamos a mencionar hoy. Así es. Los tuve que anotar, perdón, los voy a leer para que más o menos tengan una idea de la historia de Marcos. Inglaterra, Escocia, Turquía, Austria, Ucrania, Alejandría en Egipto, Chipre, Palestina, Israel, Venezuela, México, Buyari, Rusia, que hoy en día es... Líbano. Y Líbano. Líbano de mi abuela. Impresionante, impresionante, en definitiva. Por eso más venezolano no puedo ser. Somos una mezcla de nacionalidades. ¿Nombraste México? Nombre México, por supuesto. Por supuesto. Si no me quitan la nacionalidad. Y bueno, Marcos, haciendo honor a una de estas nacionalidades, hoy está vestido de escocés. Si quieres, yo creo que te puedes parar para... ¿Tienes toda la indumentaria? Pero por favor no vayan a hacer la pregunta que siempre me hacen mis amigos. A ver si se logra ver. A ver, ya va, déjame ponerlo así. Sí, yo tengo mis quilts. Muy, muy interesante. Ah, ¿te ves mis quilts? Muy interesante. Ahí se ve porque ya estoy muy lejos. ¡Wow, Marcos! Sí, sí, sí. No vayan a preguntar, por favor, porque siempre me preguntan lo mismo. Me encanta, me encanta, Marcos. Pero bueno... Sí, ¿sabes cosa? ¿Te imaginas cuál es la pregunta que siempre me hacen mis amigos, no? No la sé. Es que hay debajo de la falda. No dejemos los que hay menores en la audiencia. Sí, no, no. Lo que hay es short, es un short. Siempre me como un short. Bueno, Marcos. Primero, gracias. Gracias por estar aquí hoy. Tenemos muchísimo que aprender de ti en esta trayectoria que aún continúa, pero que estamos haciendo como que un parado en este momento para recapitular y para entender de dónde viene, de dónde viene Marcos, ¿no? Esa parte de conocer nuestro pasado, honrar nuestro pasado. Ya que me preguntas de dónde viene Marcos, vamos a sentarnos al revés para que se pueda ver mejor. Ahora sí, ahí está nuestro Salto Ángel. ¡Guau! ¡Qué belleza, Marcos! ¡Qué belleza! ¡Honrando a Venezuela! Ese me gusta más que la... ¡Venezuela! Sí, sí, sí. Por favor, a Venezuela se le debe la mayor parte de mi historia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, hoy conoceremos, pues obviamente, todas estas raíces que hemos estado investigando, tuyas, y empecemos, si quieres, por el LIF. No, yo antes de empezar quiero agradecerte, Tamara, porque he descubierto cosas en mis familias increíbles, o sea, increíbles, porque nosotros salimos de Venezuela cuando mis hijas estaban en primer año de bachillerato, entonces no les tocó hacer mis raíces, o les tocó algo muy, muy, muy básico. Y hay una cantidad de información que de repente uno dice, ya va, ¿cómo era la historia? Esto fue lo que yo escuché, pero al final resulta que la historia es más profunda de lo que yo creía. Y gracias a ti, lo que hemos investigado, la historia es riquísima. O sea, hay cosas tan increíbles como que mi abuelo cruzó, mi abuelo Cohen, para los que no sepan, yo soy Marcos Liv Cohen, de Cohen, entonces mi abuelo cruzó, mi abuelo Cohen, cruzó a pie de niño. Abuelo Cohen, para ubicarnos en la historia, porque claro, hay nombres parecidos, el abuelo Cohen es el papá de tu mamá. De mi mamá, de mi mamá. Es que yo tengo la gran suerte de tener dos abuelos Alberto y dos abuelas Lili. Entonces no hay mayor problema, pero yo me llamo Marcos, que eso lo vamos a hablar después. Entonces, lo que te decía, gracias a ti, descubrimos cosas tan increíbles como eso, como que mi abuelo se fue caminando desde Bushari hasta Palestina, para huir de la Revolución Bolchevique. Entonces, yo eso, por ejemplo, no lo sabía. Y gracias a ti lo investigamos, lo averiguamos, lo descubrimos, y ahora es parte integral de mi historia. Qué interesante. Aparte, esta historia de estos judíos de Bushari, muy interesante, porque son unos judíos, para conocimiento de todos, pues tú eres un judío de ese lado, Mizrahi, que son de estos judíos que no se consideran sefaradís, y son estos judíos que son los, por llamarlo así, los originales, ¿no? Los que no, no se fueron ni a España, ni cruzaron hacia Europa. Qué horrible, pero yo sí, yo sí me siento súper sefaradís, ¿verdad? La realidad es sobre... Pero tú tienes una mezcla impresionante que también hemos descubierto ayer, porque, bueno, pues fue esa historia. Si quieres, cuento un poquito, porque es muy lindo esto que tu prima rescata, ayer, en este audio, de cómo ellos logran... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué salió caminando por estas montañas vía Palestina? ¿Cómo fue esa travesía y qué sucedió? Bueno, en realidad, vamos a empezar primero porque, digamos, yo soy Liz por un lado, que ahora vamos a saber algo, y Cohen por el lado de mi madre. Entonces, mi abuelo, por el lado de Cohen, ellos eran de Bushari, y cuando llega la Revolución Bolchevique, mi abuelo ve cómo asesinan a parte de su familia, y sus padres les dicen que, por favor, o sea, se lo entregan a una familia para que los saquen del país, y ellos se van a pie. Afortunadamente, inclusive, en la ropa, les cosen monedas de oro y elementos de plata para que ellos puedan sobrevivir, para que puedan vender cuando llegaran a Palestina. Y ellos, a su vez, eran fabricantes de alfombras persas. Y eso fue lo que los salvó del frío en las montañas. Ellos se cubrían con sus alfombras, llevaban, digamos, monedas de oro y piezas de oro, escondidas, porque en el trayecto mucha gente moría por el frío, otras robadas por los asaltantes de camino, y algunos que, bueno, que simplemente no llegaban por inanición, o por accidente, o cualquier cosa, y afortunadamente ellos lograron llegar hasta Palestina. Y aquí estamos. Impresionante. Y cómo conoces, o si quieres vamos a hablar un poco resumidamente de los orígenes de la abuela, de Lili, que tuviste el gran honor, bueno, de conocerla además, conociste a ambos. Yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos y a una bisabuela, a mi bisabuela Buna, la abuela de mi mamá. Yo tuve esa gran suerte y en mi familia hemos tenido la gran bendición de tener cinco, actualmente inclusive tenemos cinco generaciones vivas por tercera vez consecutiva. O sea, en una foto está mi bisabuela Buna, hasta una de mis primas, después está mi abuela Lea, hasta una de mis primas segundas, y después en esta, gracias a Dios, hasta mi tía Esther, hasta su bisnieta, y gracias a Dios todos han sido mujeres. Pero hemos tenido esa gran bendición de tener cinco generaciones vivas juntas por tercera vez consecutiva. Dios quiera que podamos llegar a la vida. Y la abuela Lea, pues, vive tres siglos, porque ella nace, según la cuenta... Esa es mi abuela Lili, esa es mi abuela Lili. Mi abuela Lili, del lado de mi papá, ella nace en 1800, vive en 1900 y muere en el 2000. O sea, muere a 101 años, y anoche justamente que estábamos cenando en familia y hablábamos de eso. O sea, ella agarró lo que le hacía falta del 800, todo el 900, y lo que le hacía falta del 2000 para vivir tres siglos diferentes. O sea, eso es una bendición única. Y además que esa abuela era la sofisticación, elegancia y buen cifrinismo que tenía por ser austríaca. Mi abuela, yo siempre la recuerdo como una mujer extremadamente elegante, extremadamente de detalle. Una mujer que hace 40 o 50 años, yo me acuerdo que ella lavaba las frutas y las verduras. Y nosotros decíamos, mi abuela, ¿por qué hace eso? Y hoy en día todos lo hacemos, imagínate tú. Mi abuela, me enteré ayer también que hablaba siete idiomas. El que menos hablaba era Israel, y era donde vivió la mayor cantidad de tiempo y donde murió. Él está enterrado hoy en día. Pero era una mujer muy culta y muy preparada. Por el lado de mi papá, mi abuelo nace en Nottingham. La cuna de Robin Hood. La cuna de Robin Hood. Eso es correcto. Por eso es que algunos, definitivamente, debe ser que yo tengo algo en el alma de él, pero después de muy chiquito. Se va a Escocia, vive en Escocia, por eso que nosotros nos consideramos con raíces escocesas. Y después se va con el ejército a Turquía. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí, porque descubres también que Albert, este abuelo, Albert Lee, es Albert Burton. Sí, eso es muy interesante. O sea, realmente nuestro apellido no es Libre. Yo siempre le preguntaba a mi papá, que en paz descanse, o sea, ¿de dónde salió nuestro apellido? ¿De dónde somos nosotros? Porque además, uno googleaba y no encontraba ningún Libre en el mundo, salvo mis primos en Israel y nosotros. Y mi padre nunca merecía nada. No quería hablar, no quería hablar, no contaba nada de esa historia. Fallece mi padre y con el tema este de que los venezolanos queríamos tener otro pasaporte, yo decía, bueno, yo quiero tener mi pasaporte británico. Y llamo a mi tío y empiezo a escribirle a mi tío Ronnie, mi papá tenía un hermano que se llama Ronnie, que en paz descanse también, viviendo en Israel. Y tanto lo molesté y tanto la borrele y tanto le dije que un día me dice, está bien, está bien, te voy a contar, nosotros no somos Libre, nosotros no somos Burton. Y yo le digo, pero ya va, es que esa no era mi idea, mi idea era nada más el tema del pasaporte. Y ya tú no sabías nada, yo le digo, no, yo no sabía nada, pero bueno, gracias por la información. Así que mi abuelo Albert, en realidad es Burton, que no era judío, se enamora de mi abuela Lily, que sí era judía, entonces se convierte y se cambia el apellido. El Libre viene, ahí nos explicó mi primo Ronnie, ahora no me acuerdo exactamente de dónde venía la derivación del, ah, del Yiddish, que en mi familia nunca se habló Yiddish, pero no sé por qué mi abuelo lo consiguió por ahí. Que en Yiddish hay una palabra que se asimila mucho al Libre. Pero bueno, en definitiva, yo soy Marcos Libre, mi familia es Libre y mis primos son todos Libre. Y ahí nos vamos a quedar. Impresionante historia. Pero la historia no termina ahí, porque lo que estabas contando es que este abuelo, pues obviamente lo mandan como parte del ejército británico a Turquía. Correcto. Y es en Turquía donde él conoce a Lily. A mi abuela Lily. Se casan. Tienen dos hijos. En Turquía. En Turquía. Yo de turco no tengo nada, by the way, o muy poco. Pero, este, nace mi padre el 29, perdón, el 31 de diciembre del año 29 a las 12.00 de la noche. Pues allá no era mayor cosa. Pero mi abuela, como les dije, que era muy elegante, muy particular y muy fina, se dijo que ella no iba a aceptar de que su hijo naciera en el año 29. Entonces ella puso que mi papá había nacido el primero de enero de 1930, que sonaba a otra década. Entonces, mi padre nace en Turquía. Para nosotros era el 31 de diciembre y siempre se lo celebramos el 31 de diciembre y le decíamos que el planeta entero celebraba su cumpleaños. Y a los dos años, de nuevo, mi abuela como era, lo mete en un concurso de belleza porque la verdad es que mi papá era muy lindo de chiquito, al igual que yo de chiquito. Y obviamente todos nos echamos a perder en el camino, ya ven los resultados. Y gana un concurso de belleza a los dos años. Y eso está inclusive en Venezuela yo tengo el aviso de prensa y todo y mi abuela era súper orgullosa de que su hijo Eddie había ganado un concurso de belleza. De ahí se mudan a Palestina. Bueno, ya con Ronnie que había nacido. Sí, ya mi tío Ronnie había nacido. Se mudan a Palestina, se van para allá y mi padre se cría en Palestina y entra el ejército en el grupo de paracaidismo donde aquí está su insignia. Esta es la original de él que yo guardo con mucho orgullo. En Venezuela tengo todos los álbumes de mi papá lanzándose en paracaídas con su uniforme de paracaidista. Él fue del grupo de Independencia Israel. Y mi tío Ronnie que era, que yo me imagino que yo creo que esto viene en los genes, era ultra revolucionario, ultra inquieto. Decide que él también quiere pertenecer al ejército pero no tiene la edad suficiente porque es menor y mi padre entra a los 18 años. Entonces, él falsifica sus documentos en Israel. Él se cambia la edad y entra a formar parte del ejército de una vez a la par con mi papá. Pero como eso no termina ahí, por el lado de mi abuelo, del lado Cohen, mi abuela... Marco, te voy a interrumpir porque esto está muy interesante. Dicen Nati, Blau y también Chavale, no sé quiénes son, pero están comentando que Leif en Irish es corazón, amor. Probablemente de ahí viene la palabra que, bueno, creo que más acertado no pudo ser porque eres... Nati es una de mis alumnas de los cursos de fotografía que vive en Costa Rica pura vida. Gracias, gracias por la información y chau, no sé quién será, chavales. Bueno, igual después vemos y agradecemos igual la cortesía del apellido. Bueno, resulta que mi abuela Lea, o Lili, Cohen, por el lado de mi mamá, ella vivió, o sea, ella nació en Chipre, se crió en Líbano y después termina en Palestina y mi abuela resulta que era más revolucionaria que los revolucionarios y ella era de las que ayudaba a la resistencia judía a aterrizar en los aviones. Entonces, mi abuela tenía los códigos de banderas, de lámparas, de luz, no sé cuánto y ella ayudaba a aterrizar a los aviones y yo me imagino en esas historias que no se crea que capaz en alguno de los aviones que venía mi papá volando fue aterrizado por mi abuela. Entonces, puede ser que eso haya ocurrido, no lo sé, no hay ningún registro al respecto y en Israel después de la guerra es que mi padre conoce a mi mamá que a mi mamá la lleva. Eddie conoce a tu madre Masha. Masha, que es un arreglo entre familias de que mira, yo tengo un hijo, tú tienes una hija, no sé cuánto, mi mamá la llevan a Israel, se conocen y se casan el 22 de septiembre de 1953. Podemos hacer ahí otro paréntesis porque esta parte también me encanta porque según descubrimos ayer, esto probablemente tú ya lo sabías, la abuela Lili del lado del padre era hija de Rabino y tu otro abuelo, la otra abuela también era hija de Rabino. Entonces, probablemente a lo mejor y de ahí es que hicieron esa chida. Puede ser, es muy probable. O sea, en mi familia ha habido personas digamos muy cercanas a la religión. Mi abuelo, mi abuelo Alberto o Abba Ia Cohen como lo conoce la mayoría, era Sofer y a él le habían pedido que si él podía ser Rabino en Venezuela pero como él era un sibarita y un exquisito de la vida y quería disfrutar de la vida y todo, él dijo que él no iba a ser Rabino porque él no quería ser Shomer Shabbat pero que sí, que definitivamente los ayudaba fue uno de los fundadores de la sinagoga Tiferet de Israel en Venezuela y en Mari Pérez los que tienen un poquito de edad así como yo porque yo estoy cumpliendo 63 hoy cuando rezábamos en Mari Pérez lo que había en Mari Pérez eran unos bancos de madera nosotros nos sentábamos en unos bancos de madera y recuerdo haber visto que uno de los bancos de madera que estaba ahí estaba dedicado a mi abuelo a Bahía Cohen que para todo el mundo era Alberto Juan. Es increíble la historia aparte que claro para llegar ya a tu historia propia también es interesante contar los siete hermanos son siete hermanos Masha tiene son siete en total y como esa familia termina al final dividida porque tus abuelos terminan en México Sí, bueno mi mamá en realidad eran ocho mi mamá nació morocha y la morocha falleció al poco tiempo de nacida los morochos de mi familia están por todos lados por el lado Libby por el lado Cohen tengo morochos yo tengo morochas tengo primos morochos por el lado Cohen tengo primos morochos por el lado Lib y bueno en realidad eran ocho terminaron siete y la única que falta hoy en día es mi madre que falleció en octubre del 2001 el resto gracias a ellos hay que tengan vida larga todos están vivos dos tías en Venezuela una tía aquí en Estados Unidos y tres tíos en México lo que pasa es que mis abuelos en un momento dado se van a Venezuela que mi abuelo era constructor en Jerusalén pero cuando vino la gran depresión en los años finales de los años 20 en comienzos de los 30 él decide irse a Venezuela para porque le habían dicho que en Venezuela se vivía bien se podía hacer plata que había buen clima que la gente era chévere y ellos se van pero en un momento dado ellos regresan o sea se van a Israel porque le iban a presentar estos muchachos tanto a mi tía Carmela como a mi mamá ya mi tía Esther se había casado en Trinidad con mi tío Isaac en paz descanse y se van a Israel de vuelta para los shidas y cuando se regresan para para a Venezuela se detienen en México entre que el barco se iba a parar y que tenía que salar una gente y en México conocen una familia o sea mi abuelo va a la sinagoga quien es este señor nadie lo conoce bueno vengase a Shabbat quédense con nosotros y entonces entre eso y que bueno y tú tienes hijas yo tengo hijos yo tengo conocidos vamos a presentarlos se quedan en México y los hermanos se separan o sea tres quedan en Venezuela entre ellos mi mamá y cuatro quedan en México de los cuales mi tía Rebeca que es la del medio se casa en Israel se divorcia se va a México y se casa en México también y todos mis tíos se terminan casando en México y la mayor parte de mis primos están en México entonces gracias a Dios a que son siete hermanos o son siete hermanos tenemos primos a montones y por el lado mi esposa imagínate por el lado Coen de mi esposa son dieciséis tíos calcula cuántos primos Coen entre las dos familias tenemos escapados de mal increíble increíble historia gracias por hacer esa investigación y por entender un poco esas raíces tuyas para poder entrar entonces ahorita con Eri y Masha porque ellos sí se casan como bien lo dijiste en el cincuenta y tres y ellos sí se van a Venezuela y hacen vida en Venezuela Masha tenía dieciséis años muy joven sí o sea mi madre la casan a los dieciséis años obviamente una bebé o sea una bebé o sea imaginarse que mis hijas que van a cumplir veinte ya tuvieran ya tuvieran hijos eso en nombre de Dios cuando sea pero sí mi madre a los dieciséis está casada van a Venezuela viven en Venezuela yo me acuerdo que nosotros vivíamos inicialmente nace mi hermana Lili que en paz descanse el quince de septiembre del cincuenta y cuatro y yo vengo el siete de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho entonces llevamos cuatro años de diferencia y en tu casa es interesante porque hablaban inglés ¿correcto? sí como mi padre solo hablaba hebreo mi madre o mi padre bueno mi padre hablaba hebreo e inglés porque por el lado de mi abuela y de mi abuelo sin lugar a duda se hablaban inglés entre ellos el único idioma que tenían como era el inglés y en mi casa se hablaba en inglés o sea mis padres hablaban inglés todo en inglés cien por ciento en inglés así que no tenían un idioma para poder hablar de que nosotros no entendiéramos porque nosotros sí entendíamos lo que decían mi hermana y yo y por eso a mí se me facilitó mucho el poder entender inglés y ya cuando estamos aquí pues es una una facilidad muy grande ¿y cómo fue esa infancia de Marcos? uy la infancia de Marcos fue desde mi punto de vista fabulosa o sea yo hice todo lo que a mí se me ocurría las mayores travesuras de la vida que se te pueden ocurrir nosotros tuvimos un cuento muy particular porque mi tío Jonathan en paz descanse y mi tía Carmela le dice a mis padres que ellos se iban a mudar nosotros íbamos a se iban a mudar a Colinas de Bellomonte un edificio que acaban de construir en una calle ciega que ellos se querían venir y efectivamente mi tío compra el apartamento del piso ocho y mi papá compra el apartamento del piso seis entonces a mí me tocó vivir toda mi infancia con el grupo más grande de primos que yo tenía que eran los entonces ellos son seis y este y vivíamos en un piso de por medio dos pisos de por medio entonces era sube baja baja sube es una locura nosotros salíamos a la calle y no sabíamos a qué hora íbamos a regresar o sea mi mamá decía en esta casa se cena a las siete estés o no estés y el resto lo que Dios quiera y vivimos una infancia fabulosa en una Venezuela maravillosa y tu padre tenía una venta de muebles no eso fue al final mi padre comenzó comenzó como buen como buen este judío errante en Venezuela con una maleta de telas y de cortes de ropa y todo viajando por el interior como la mayoría de los judíos de esa época que llegaron a Venezuela después se asocia con mi tío Jonathan en una textilera que montan en quebrada onda cerca de donde está hoy en día la casa del artista me acuerdo que era un sótano producen telas de nylon eso era lo que ellos hacían con el tiempo se separan montan cada uno su propia empresa y mi padre termina digamos con el mundo textil y después con la apertura de las importaciones se dedicó en sus últimos años y gracias a Dios estaba muy contento que estaba haciendo con importación de muebles y la verdad que él se sentía feliz con sus muebles ¿y tu madre también trabajó como secretaria en un ministerio? sí eso fue muy impresionante ver a mi mamá ser la secretaria del director de extranjería lo cual inclusive ella digamos sobrevivió a tres directores y dos presidentes diferentes ella fue directora durante la época de Raúl León y después cuando gana Caldera también fue nunca la removieron hasta que en un momento dado llegó y dijo saben que ya hasta aquí llegué y eso trae una historia más interesante que se enlaza con el doctor David Gross David Gross y el colegio Moral y Luces y porque termino yo en el rambado la puedes contar porque es muy interesante mi madre ayudó gracias a mi madre la mayor parte de los profesores que desde que llegaron de Israel para el colegio Moral y Luces fueron facilitados por mi mamá dentro del ministerio de relaciones interiores mi mamá era la que le conseguía las visas hacia las diligencias y bueno hasta el sol de hoy hay gente que todavía me dice yo me acuerdo de tu mamá a mi mamá la recuerdan con mucho cariño y me dice ella me ayudó a mí a entrar a Venezuela y ella fue la que me consiguió la visa para poder ser profesor en el colegio en el año 70 yo estudio yo entro en el Moral y Luces en San Bernardino en tercer grado después cuarto quinto y sexto grado en la Unión que esos fueron años maravillosos jugando al avioncito los recreos comprando en la cantina o sea yo recuerdo sacamuelas los chocolaticos de Alocha eso fue una una maravilla y en el año 70 cuando ya iba a ser grande porque me iba al colegio al colegio grande mi mamá me dice no te vas para el Rambam te vas a un colegio nuevo y yo ¿al dónde? al Rambam y yo le digo ¿qué es eso? me dice no que el doctor Gross va a abrir un colegio nuevo y te vas para allá y yo ah bueno gracias por preguntar gracias por consultar pero fue una de las mejores decisiones que tomó mi madre en toda su vida y que yo se la agradezco eternamente porque yo entré en el Rambam en octubre del final de septiembre a principios de octubre del año 1970 estamos a noviembre del año 2021 y hasta el sol de hoy mis grandes amigos mis hermanos de la vida son mis compañeros del colegio porque nosotros tuvimos la gran suerte de que nosotros siempre fuimos los mayores o sea nunca había nosotros íbamos abriendo poco a poco el colegio entonces cuando nosotros entramos en primer año no había segundo año cuando nosotros llegamos a segundo año no había tercer año y así sucesivamente nosotros empezamos en el colegio en una quinta en la avenida San Felipe la Castellana y después inauguramos el colegio grande que estaba un poquito más abajo de la plaza la Castellana cerca del Inca y ahí fue donde nosotros nos graduamos y esos amigos hoy en día son mis hermanos de la vida 51 años después la mayoría de ellos eso fue una bendición sí, sí las historias compartidas con todos ellos han sido de escribir una enciclopedia no un libro una enciclopedia tu primer acercamiento al mundo de la fotografía me contaste lo tienes a los 8 años en un crucero en un barco que todavía te recuerdas el nombre Montserrat el Montserrat el Montserrat soltaba los platos de estos voladores para disparar yo lo activé y le partí la nariz a mi primo Alberto y bueno mi madre no me lanza por la borda de milagro pero se salvó todo todo salió bien gracias a Dios y en una de esas yo agarro la cámara de mi papá que me acuerdo que era una Canon de lente fija y voy a tomar porque mi hermana siempre me hacía bullying a mí como buen hermano menor o sea el gafo que no sabe nadie al que buleaba todo el tiempo además te voy a contar una historia el primer control remoto de la historia fui yo en mi casa Marcos cambié la televisión cambié el canal menos mal que había tres canales nada más Marcos sube el volumen baja el volumen busca esto yo era el primer control remoto de mi casa para mi papá mi mamá y mi hermana pero bueno volviendo al barco agarro yo la cama de mi papá que voy a fotografiar una tarde y obviamente viene mi hermana que en paz descanse tú de eso no sabes nada no te va a salir la foto tú eres un ridículo tú sabes y yo por dentro bueno está bien tomé mi foto en esa época había que esperar unos 10 días para poder ver las fotos llegan las fotos y la foto del atardecer era muy linda yo agarro la foto que se la quito a mi papá y se la llevo así mira para que veas que si me salió la foto de ahí sentí que la fotografía podía ser un arma de defenderme de mi hermana tienes otra historia en Puerto Azul a los 12 años como a los 11 12 años yo estoy en Puerto Azul y yo creo que eso es una de las cosas que hizo click en mi vida que puede sonar muy tonto pero yo descubro que si yo me movía yo podía poner el sol donde yo quería o sea yo podía tapar el sol con una palmera y para mí eso fue un descubrimiento mágico aunque parezca extremadamente tonto pero como que en la mente de un niño que tú digas ya va el sol está ahí pero si yo me muevo para acá ay mira queda detrás de la palmera y la foto queda diferente si me muevo para acá queda detrás de otra cosa wow qué interesante y para mí fue una experiencia increíble descubrir eso después como yo tenía cámara en el colegio me nombraron fotógrafo del anuario y entonces claro yo me la pasaba tomando fotos todo el día en las clases haciendo deportes qué sé yo entonces yo pudo decir a ciencia cierta que mis compañeros de bachillerato financiaron mis comienzos en el mundo de la fotografía porque el proanuario era el que pagaba por revelar las fotos y te puedes imaginar que tomaba fotos bueno no como hoy en día en el mundo digital pero se tomaban fotos todo el día todo lo que hacíamos era fotografiado marco la foto marco la foto marco la foto después cuando llego a la universidad te graduaste en el 75 75 sí nosotros nos graduamos el 4 de octubre 4 de agosto de 1975 día del cumpleaños yo era el menor de mi promoción y ese día mi amigo mi amigo y hermano Benjamín Fuchs cumplía 16 años imagínate tú yo tenía 16 y ese día cumplía 16 inclusive una anécdota interesante que él estudia para ingeniero eléctrico y cuando él se gradúa no podía firmar ningún proyecto porque todavía no tenía 21 imagínate tú entonces él y yo somos los menores de la promoción y realmente fue muy interesante yo llegué a ser inclusive el primer presidente del centro de estudiantes del colegio Rambam me acuerdo en unas elecciones contra Mauricio Kreisler eso es muy cómico porque nosotros llegamos al colegio que íbamos a poner la publicidad y el colegio estaba bañado de publicidad gigantesca de Mauricio Mauricio vota por Mauricio él estaba en cuarto año yo estaba en quinto y llega Daniel Benarroch que es mi hermano del alma la mayor parte de mi historia es alrededor de Dani y me dice vamos a hacer publicidad psicológica y yo ¿qué? vamos a hacer publicidad psicológica y yo ¿de qué estás hablando? entonces empezamos a poner así en miniatura entre los afiches de Mauricio vota por Marcos pero así entonces la gente se tenía que acercar a leer que era subliminal 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 yo en serio él era mi jefe de campaña bueno al final terminamos ganando las elecciones Dani la hermana de Dani Mari Benarroch a quien yo quiero profundamente estaba casada con Michelle Katz que estaba en el mundo del cine y Dani y yo empezamos a fotografiar Dani vivía en una casa espectacular en Valle Arriba en Los Naranjos la Quinta de Arlingi y en uno de los cuartos montamos un laboratorio entonces nos poníamos a experimentar fotografiando y queríamos hacer la corona de leche y hacíamos un poco de cosas y Michelle veía la foto y decía que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo porque hacíamos 7000 cosas iguales pero experimentábamos fotografiábamos telarañas y fotografiábamos animales y qué sé yo Mari se divorcia se casa con Leo Reinfeld que mi respeto y admiración a Leo o sea yo tengo una lista de las personas a quien yo le debo cosas importantes en mi vida y la parte profesional el número uno a quien yo se lo debo es a Leo el martes pasado al gran Leo Reinfeld al gran Leo Reinfeld o sea inclusive hasta el sol de hoy para mí el genio más grande de la luz que yo conozco como maneja la luz y todo pero Leo jamás tuvo un ápice de egoísmo para enseñarme lo que él sabía qué bonito o sea yo empiezo a trabajar con él estando en la universidad que me la pasaba tomando fotos en la universidad una compañera me di ingeniería mecánica yo empecé mi padre quería que yo fuera ingeniero y bueno y quien le dice que no a su papá o sea bueno vamos a ser ingeniero entonces ingeniería mecánica bueno yo primero me fui a México a estudiar ingeniería electrónica por una historia que ya vamos a contar de mis padres porque mi mamá es triplemente lift y porque yo tengo dos anillos si quieres lo puedes contar porque si no se nos va a olvidar no no vamos a regresar vamos a la parte de fotografía vamos a la parte de fotografía rápido entonces bueno en el año estando en la universidad una compañera me dice bueno Marcos tú que andas con cámara para arriba y para abajo todo el día yo me voy a casar el 18 de septiembre del año 77 qué tal si tú me haces la foto de la boda y yo claro porque no o sea uno puede todo hablo con Leo y Leo me dice bueno Marcos tienes una cámara profesional tienes que hacer esto tienes que hacer aquello y dice esta es la cámara que tienes que comprar hablo con mis padres y mis padres me dicen por aquí pajarito tú vas a hacer nosotros vamos a ser los padres de un fotógrafo o sea además que yo quería ser chef también entonces mis padres eran ofendidos de que su hijo llegara a ser fotógrafo vamos a trasladarnos en el tiempo esto era 1977 donde los hijos eran médicos abogados y ingenieros ser fotógrafo era una raya hablo con mi abuela Lea que en ese momento estaba en Venezuela y le digo abuela oye yo quiero ser fotógrafo no sé cuánto lo sé yo y me quiero comprar una cámara y yo le digo aproximadamente 5 mil dólares y yo te lo doy con una sola condición claro abuela tú dime tienes que ser el mejor y yo sí sí abuela me dice no 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 tan rápido no tan rápido mi abuela era brillante piénsalo bien piensa bien lo que significa ser el mejor y después hablamos yo no vale abuela claro me dice piensa bien lo que significa ser el mejor y después hablamos yo te doy la plata ok wow yo me voy para mi cuarto y me pongo a pensar digo bestia ser el mejor en fotografía esta abuela es tapilas porque la verdad que un mundo que muy poco se conocía no había mucho al respecto en ese momento lo que había era Sidney Horowitz que en paz descanse fototamanaco con el chino que en paz descanse y este y no había mucho al respecto pero yo sabes que yo sí yo yo voy a ser el mejor y la llamo venga abuela sabes que ya lo pensé si voy a ser el mejor me dice ok aquí tienes la plata cómprate tu cámara y espero que nunca me decepciones te juro abuela que no te voy a decepcionar mis padres no les encantó la idea de que mi abuela me regalara mi cámara me acuerdo una mamilla RB645 y me voy con mi amigo Dani de toda la vida todas las historias de mi vida giran con Dani Juan de la mano con Dani Benarroch y nos vamos a hacer un viaje a Los Ángeles San Francisco Las Vegas y Panamá y en Panamá y vamos a comprar la cámara entonces hacemos todo nuestro recorrido que se yo paseamos y cuando estamos en el aeropuerto para ir a Panamá nos dicen bueno van a Ciudad de Panamá y nosotros Ciudad de Panamá no nosotros vamos a Panamá no es que ustedes lo mandaron para Panamá City bueno en total es que nos cambien vamos a Panamá me compro mi cámara me acuerdo inclusive compré el primer VHS el primer Betamax ahí para mi papá era regalo de cumpleaños para mi papá que era un monstruo de eso que el cassette se metía así de frente y bueno y hago mi primera boda Leo me enseña a montar los rollos hace las cosas hago mi primera boda ve la foto y me dice Marco eres un desastre o sea que fotos tan malas que fotos tan malas o sea hay que recortarlas todas déjame ver como te ayudo y después me pongo a trabajar con él e insisto Leo el día que se inscriba la historia de la fotografía en Venezuela Leo tiene que tener el capítulo principal porque ese hombre fue el que tomó la decisión de que realmente la fotografía iba a subir de nivel que se iba a hacer fotografía para la gente que quiere algo de más calidad y donde los fotógrafos ya eran gente un poco más estudiada más preparada más o sea ya no ya no era un fotógrafo que iba vestido con una chaqueta ecuadra y un pantalón de rayas que no era el caso de Sidney pero en otros casos sí y este y él es el que hasta el sol de hoy sigue siendo mi maestro y mi mentor ya después de muchos años trabajé dos años con él obviamente la prepotencia como buen fotógrafo y buen escorpión yo decía ya yo lo sé todo ya yo sé más que Leo me separo monto mi compañía y este 14 años después me voy a estudiar fotografía a Chicago donde me preparo donde ya estudio formalmente y donde mi admiración por Leo fue mucho mayor al entender cómo manejaba las cosas y cómo las estaba estudiando yo formalmente pero regresando al tema ¿tú te llegas a graduar? de hecho yo me cambio en la universidad o sea en la universidad yo me cambio de ingeniería mecánica yo decía esto no es lo mío bajo ningún concepto no quería yo hice seis semestres no quería perder mi lo que ya había hecho y me cambio a administración entonces básicamente todo mi grupo era de administración ya déjame tú me habías dicho que ponga en modo avión y no lo puse sorry bueno ya se quedó así en la universidad yo lo que menos quería hacer era estudiar porque no era lo que me interesaba entonces me acuerdo que yo fui fundador del grupo de rugby de la universidad metropolitana los all green que hasta el sol de hoy tenemos una una discusión hasta legal con los que dicen que son los fundadores del equipo de rugby de la metropolitana que no lo son somos nosotros los all green si alguno all green está presente gracias por este por a ver si yo era pilar uno o sea yo pesaba 120 kilos yo llegué a pesar 141 kilos en mi vida entonces yo era pilar uno que era lo que defendíamos y había un grupo que eran los aleros después me puse me metí me gradué de buzo porque uno de nuestros compañeros el papá era de la marina de guerra de Venezuela y nos ofrecieron un curso de buceo hago mi curso de buceo como yo era gordo la probabilidad de que yo almacenara nitrógeno en la grasa o en la sangre era muy alta y en el examen final que nos toca bajar 40 metros y hacer después las compensaciones subiendo el instructor dice yo bajo con marcos porque es al que más tengo que vigilar y bajamos no sé cuánto estábamos ahí todo divino vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo compensamos compensamos llegamos al barco y este y él se me queda bien todo bien y yo si todo bien no te pica nada no me pica nada y en eso voy a que le empiece y que yo le digo y usted está bien no si si yo estoy muy bien y luego que se empieza a rascar el otro codo y yo usted está bien no claro que si yo le digo no usted no está bien usted es el que se nitrogenó y para abajo bueno él fue el que se terminó nitrogenando para abajo con todos los tanques se terminó el curso de buceo gracias a Dios nos graduamos y todo pero yo a la universidad metropolitana le digo muchísimo o sea que no hice yo en la universidad disfruté arriba hasta el sol le voy a ir a la universidad y todo pero increíble que tu vena de fotógrafo pues te llevó a terminar tu carrera y sí al final al final había que terminar la carrera sí 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 pero yo estaba muy claro que yo iba o sea yo no iba a ser ni ingeniero ni administrador de hecho yo quería ser chef yo quería irme a estudiar chef estaba muy preparado para irme mis padres obviamente tampoco querían que su hijo fuera cocinero pero cuando fallece mi hermana en el año 77 mis padres dicen de aquí no te vas yo estaba en la universidad estudiando justamente y mi amigo Enrique Cusco es el que le toca yo no sé cómo llegan a él a que me tiene que ir a buscar a la universidad para llevarme a mi casa y que me dieran la noticia que mi hermana había fallecido obviamente esta muerte trae pues somos dos trae una situación muy muy compleja en la casa a nivel familiar a nivel padres a nivel todo no es fácil uno no lo entiende hasta que hasta que uno ya madura y tiene sus hijos vida larga para todos pero ahí uno no entiende y ahora entiendo lo que le pasó a mis padres lo que mis padres me vieron y este pero yo como como buen escorpión llegó un momento que yo dije yo no puedo seguir en esta casa y yo me quiero ir a mi casa a los 17 años y además como ya estaba trabajando yo me voy de mi casa yo necesito vivir solo no tenía donde ir pero mi padre tenía su fábrica yo le digo a mi papá papá yo me puedo ir a vivir a tu fábrica y el tipo se me queda y me dice ¿qué? sí vale me voy a ir a vivir a la fábrica yo ¿cómo vas? le digo mira ahí están las telas me duermo arriba de las telas tu baño y los baños tienen ducha tienen todo y abajo hay un cafetín o sea no voy a pasar trabajo no te preocupes bueno tu mamá nos va a matar yo le digo si ella es problema tuyo que tú vives con ella yo me voy y efectivamente me voy a vivir solo me voy a vivir a la fábrica de mi papá y después con el tiempo me compro un apartamento en Sabana Grande en Sabana Grande manzal uy no esa historia esa historia es única yo estaba saliendo en ese momento primero para comprar la quinta mis padres me dicen mira hay un apartamento en nombre de tu hermana y te queremos nosotros vamos a vender el apartamento y te queremos dar ese dinero se te está yendo la señal Marcos no sé por qué ahí ya y ahora ok volvimos ya volvemos entonces mis padres dicen mira hay un apartamento que está en nombre de tu hermana obviamente nosotros lo vamos a vender y te queremos dar ese dinero para que tú compres tu oficina propia comprate una quinta y como ok total en que entre lo que yo tenía y lo de mi hermana y que se yo habían 3 millones 900 mil bolívares en ese momento que era mucha plata pero no era suficiente para comprar una casa y buscaba por todos lados bueno buscaba bueno no sabes por dónde todos lados buscamos casas no habían casas y Silvia que tenía una cosa que se llama Silvia con tu boda no sé si algunos lo recuerdan en el periódico que salía los domingos me llama y me contrata para hacer la foto de su libro dice Marcos yo quiero que tú hagas la portada de mi libro ok Morela Valdés era la encargada de mandarnos el buque de la novia y el buque nunca llegó y Henry Grumberg era encargado del video el buque nunca llegó porque dice no si yo les mando el buque hoy mañana nosotros tenemos que salir a las 6 de la mañana a hacer la producción en La Guaira íbamos primero a Escaragua y después a La Guaira entonces nos toca ir hasta su taller en Los Chorros llegamos al taller a buscar el buque y no me preguntes por qué ya yo había desechado la idea de buscar una quinta digo Morela tú por la casualidad sabes de alguien que está vendiendo una quinta por acá y me dice ay Marcos estoy siempre echando bromeo no vale es en serio yo estoy vendiendo una quinta aquí mismo en Los Chorros y le digo ¿cuánto estás pidiendo por la quinta? me dice 4 millones y le digo tengo 3 millones pero voy a verla por lo menos está bien pasamos por ahí todo el equipo de los 7 carros que íbamos todo el mundo me paro veo la quinta y arranco el cartel de se vende para ese momento ya yo tenía celular eso fue en el año 90 91 yo tenía mi ladrillo que era 099 21 5243 ese era mi celular 099 21 5243 y llamo a mi mamá si me llamas a esta hora es por algo raro conseguiste casa o sea mamá me puedes explicar todas las llamadas que te puedo hacer y además ya habíamos conseguiste la casa yo le digo sí conseguí la casa la quinta se llama Huacuto está en tal lugar la vamos a ir a ver bueno la fuimos a ver cerramos el negocio chévere yo no me quedo con una quinta que se llame Huacuto o sea imagínate tú además la chévere de uno de mis amigos hubiera sido fenomenal que Marcos Liv tuviera una quinta que se llame Huacuto bueno total el cuento es que yo en ese momento salía con una niña extraordinaria que se llama Marilancri y ella iba mucho a unas charlas de cábala pero como yo tristemente tristemente ya había llegado a la conclusión de que Dios no existía de adolescente y yo no creía en la religión y yo no creía en nada de esto y más después de haber perdido a mi hermana ella me decía oye pero acompáñame a las clases yo te llevo yo te busco yo te llevo pero esas clases eran en San Bernardino lamentablemente no me acuerdo quién era el profesor hasta que en una de esas no antes de eso yo digo ok vamos a yo voy a cambiar el nombre de la quinta como la parte de la plata viene de mi hermana pues yo dije la quinta la voy a llamar Lilif de Lililif y me voy a Chacao a mandar hacer el nombre en bronce y mando hacer el nombre en bronce lo pagué ya estaba todo en proceso y en esos días le digo a Mario le digo sabes que te voy a acompañar a una clase para que no digas nada está bien y la acompaño y me siento de último al final de la clase allá atrás me senté yo que no me vienen que no me molilaran que no me molestaran que nada está bien estoy ahí y llega el profesor y dice bueno el tema de hoy la importancia de los nombres ok entonces empieza a hablar de los nombres buenos de la numerología con los nombres cómo se conecta el nombre con Dios que por qué padre e hijo no pueden tener el mismo nombre por la energía que se une que entonces van a chocar dentro de la misma casa las costumbres que nací de que no se le ponen mientras el abuelo está en vida el nombre se faradí que se pone todo el cuento y en eso empieza a hablar de los nombres los nombres buenos y al final dice bueno y hay algunos nombres que no son tan buenos no es que sean nombres malos pero bueno son nombres que no no han tenido una buena historia o algo de eso que se yo tanto lo molestaron que el tipo agarra y pone bueno por favor si conocen a alguien con este nombre no digan nada y llega y pone Lily mi cara fue que yo no te puedo contar pero se voltea así inmediatamente y me dice ¿por qué te impresionaste tanto? digo yo si tú ¿cuál es tu nombre? llegó Marcos bueno después vamos a hablar digo hombre me le quedo viendo a Mario y este que le dio termina la clase conversamos y me dice no le pongas ese nombre a la quinta y le digo ya lo mandé a hacer pero ¿sabes qué? que lo fundan no se lo pongas no le pongas ese nombre a la quinta ok está bien se lo cuento a mis padres mis padres impresionados y yo le digo bueno ¿qué nombre le voy a poner a la quinta? me dice mira Marcos así como te mandaron a decir que no uses ese nombre te va a llegar el nombre correcto está bien le cuento a mis padres mis padres impresionados vamos obviamente imagínate quién fue el primero que se sentó en la siguiente clase y en primera fila y llevaste a tus padres o sea me llevé a mis padres mis padres estaban muy impresionados porque mis padres se quedaban muy impresionados con la historia entonces bueno vamos a la clase le presento a mis padres qué sé yo arranca la clase y llega alguien con un libro en la mano y le dice ay profe mire lo que nos ha pasado este libro de los nombres en hebreo estuvo perdido durante años en mi familia y apareció esta mañana y se lo quise traer porque mire qué casualidad que justamente no sé cuánto el hombre agarra el libro lo hace así y me dice Marcos aquí está el libro para ti este libro es para ti y la mujer se le quede no no pero ese no es de él y le dice no no te preocupes Marcos te lo voy a devolver pero aquí está tu libro Marcos aquí vas a conseguir el nombre que tú le tienes que poner a tu oficina ok me pongo a ver los nombres y le digo ni idea le digo profe disculpe ¿cómo se busca un nombre? me dice normalmente se busca a través de la primera letra y la última letra le digo ah muy fácil ML Marcos Lib o sea ya está o sea ni nada que inventar entonces te entra ese sentimiento de culpa y dice no no le digo sabe que no no vamos a buscar LL de Lili Lib abre el libro y me dice Marcos no existen palabras nombres en hebreo que empiecen por L y terminen por L digo ¿cómo? dice no existen nombres en hebreo que empiecen por L y terminen por L así que la siguiente opción es ML y luego ¿qué? me abre la página de ML o sea y no era el primero de la lista hago así y yo digo Mazal ese es el nombre ese es el nombre y me dice ¿viste? ¿cómo te mandaron a decir una cosa y te están mandando la otra? y bueno los que me conocen y hayan estado en mi oficina a los chorros mi quinta se llama Mazal y es por eso de ahí viene la historia de la quinta Mazal que bonita historia muy bonita historia porque aparte al final esa parte que no creía en Dios pues todos estos acontecimientos llegó el momento que me contabas ayer cuando nacieron tus hijas ah bueno imagínate ese nacimiento donde tú dices definitivamente Dios existe que bonito Marcos si no no yo hoy en día yo ya no lo llamo casualidad lo llamo diosalidades donde inclusive el conocer a mi esposa a Cindy fue una diosalidad la prima hay una prima de Cindy que se llama Rebeca Franco que le dice a mi mamá mira yo tengo una prima que me gustaría que salga con Marcos y obviamente mi mamá Marcos y no sé aquello ah bueno esta otra vez que me hagan presentar a alguien yo estoy feliz como estoy yo estoy lo más tranquilo de hecho en un momento dado me acuerdo que mis padres me sientan me citan vienen a mi oficina de los chorros que yo además vivía ahí era oficina y casa me dicen bueno Marcos nosotros queremos saber si nosotros no tenemos derecho a ser abuelos si claro que tienes derecho a ser abuelo adopta un nieto mi mamá se ha parado ojo yo era la luz de los ojos de mi mamá o sea mi mamá se ha parado y durante 6 meses no me habló wow porque yo le dije que adoptara un nieto y le digo ¿por qué tengo yo que cambiar mi vida para que ustedes sean abuelos? bueno adopta un nieto bueno para que te cuento o sea que yo toda mi vida he sido un poco ácido con lo que digo entonces 6 meses no me habló mi mamá hasta que bueno ok llega un día mira Marcos yo ay que fastidio esto de estar conocido yo no quiero conocer a nadie no 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 me interesa y judía no por Dios no no nada que ver y me da la tarjeta y ella me dice es que además mira que buena gente yo veo nada está bien y la guardo en la gaveta al día siguiente tenía un bar mitzvah y saliendo del bar mitzvah eso era época todavía de rollos de negativos saliendo del bar mitzvah vamos hacia la oficina digo mira sabes que vamos a pararnos en el laboratorio y a dejar los rollos porque no tiene sentido que vayamos hasta los chorros el motorizado agarra los rollos y se lo traiga para acá vamos al laboratorio que era en Altamira laboratorio Giovanni y dejamos los rollos ahí bueno total es que nos estacionamos se va a bajar uno y yo le digo deja que yo me baje porque tengo mucho tiempo que nos saludo a Carla y digo al señor Giovanni dame acá yo bajo me bajo y veo a una muchacha sentada en el laboratorio la veo de espaldas y de espaldas y digo se ve chévere me siento buenos días buenos días mucho gusto llega la señora Carla dice ay ustedes no se conocen ella es Cindy Cohen ella hace álbumes también y le digo a mucho gusto Marco Lib de frente se veía mucho más linda tiene una cara excepcionalmente maravillosa y este hasta el sol de hoy cada día está más lindo y ay sí mucho gusto me dice no no yo te conozco porque tú hiciste la boda de mi hermano Ariel y yo ah que bueno mira aquí tienes mi tarjeta yo soy diseñadora de álbumes y yo le digo ah tú eres mi competencia entonces porque yo fui uno de los precursores del mundo en la parte del mundo de la fotografía en el mundo de diseñar los álbumes porque yo me quería diferenciar de Leo y la manera de diferenciarme es diseñar algo que los álbumes fueran diseñados ok total es que dentro de esa parte del mundo del diseño un capítulo muy especial lo tiene mi prima Mireia Shrem que trabajamos juntos y ella me ayudó muchísimo en ese momento en ese aspecto me da la tarjeta yo veo se indicó en 975 no voy a decir el resto del número del teléfono oye que raro que una judía viva con un número 975 todavía en 284 234 5152 que cosa tan extraña bueno llego a mi oficina agarro la tarjeta y yo digo y agarro la tarjeta que me dio mi mamá y digo wow no lo puedo creer y la llamo le digo Cindy si hola te habla Marcos Lee tú eres Cindy la prima de Rebeca o Cindy la diseñadora la misma y luego a las 7 de la noche te voy a buscar ¿cómo que? a las 7 de la noche te voy a buscar pero bueno Marcos a las 7 de la noche te voy a buscar o sea quieres venir vienes si no quieres venir no pasa nada pero a las 7 de la noche te voy a buscar bueno efectivamente salimos tuvimos un tiempo saliendo después por ciertas razones mi suegro no quería que yo siguiera con Cindy y terminamos nuestra relación pasan 3 años y yo vuelvo a ver a Cindy en la boda civil de Vanessa Fritzon y Uri Ben Amrón y Cindy sale a bailar sevillanas me acuerdo que esto fue en la quinta Campo Claro Cindy sale a bailar sevillanas porque ha sido una de sus pasiones y sigue siendo una de sus pasiones y a mí se me cayeron las medias o sea yo voy a Cindy bailando sevillanas y yo así y yo en mis adentros dije esta va a ser mi esposa sin lugar a dudas entonces algo pasó Marcos perdimos el audio se me desconectó el audio ya voy porque es que entró una llamada no te preocupes te escuchamos bien te escuchamos bien ¿ahora? ¿ahora de nuevo? te escuchamos bien ya 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 se reconectó ok eso me pasa por no hacerte caso contable es que bueno yo empezamos a salir de nuevo nos empatábamos qué sé yo y yo empiezo o sea yo estaba en ese momento dando mis conferencias de fotografía con Kodak en Latinoamérica y tenía el viaje a Chile a Perú Chile y Argentina y ya yo había comprado para olvidar dos en el tiempo te casas a ver si mi memoria no falla 5 de julio del 98 eso es correcto 5 de julio del 98 y un año también muy importante para ti porque tú haces eres conferencista de Kodak correcto yo era conferencista de Kodak pero en ese viaje que yo regreso ya yo había ya yo había comprado el año de compromiso el 15 de noviembre de 1997 se casan Uri Ben Ambron y Vanessa Fritzel y yo le pido a Vanessa Vanessa yo quisiera pedirle la mano a Cindy en tu boda y ojo yo no había hablado con mi suegro y mi suegro no estaba en Venezuela mi suegro que en paz descanse y bueno me dice sí chévere y en plena boda a las 12 de la noche que yo estaba en ese momento yo era el que manejaba la orquesta Sibaris le digo a Elena Elena por favor llámate a Cindy Cohen la llaman por los parlantes y claro todo el mundo así bueno aquí ¿qué pasa? dice ah bueno seguro que van a bailar se van a bailar sevillanas y yo obviamente le propongo que si se quiere casar conmigo delante de todo el mundo yo no encuentro ningún mejor lugar o mejor oportunidad de pedirte matrimonio que en el mundo en el que yo me desarrollo que es el mundo de la fotografía de bodas gracias a Dios me dijo que sí y de ahí nos fuimos a casa terminó la boda no sé cuándo nos fuimos a casa de mis padres y mi mamá así como que bueno ¿qué pasó acá? le decimos que nos vamos a comprometer y mi mamá al día siguiente se iba para México y cuando yo entro al cuarto con mi papá y de ahí se me queda viendo y me dice ¿qué hiciste Marcos? bueno me voy a casar papá y ¿qué se le ocurre a mi papá decirme? está seguro le digo ay guay papá ¿qué pasa? en ese momento no decía ay guay igual lo digo hoy en día este digo claro papá no sé cuánto bueno salió le abrazó le felicitó no sé cuánto y aquí estamos 23 años después tienes también otra historia muy linda que creo que vale la pena resaltar de tu padre con Cindy de cuánto la quiso mira el tema es muy sencillo mi papá como buen Israel bueno básicamente mi papá es israelí del ejército a mí mi padre jamás me dio un beso jamás me dio un abrazo jamás me dijo te quiero o sea eso no existía en mi casa por eso es que yo le doy 7 millones de besos a mis hijos 4 millones de abrazos les pregunto que si yo le dije que te amo o sea exactamente lo opuesto y bueno mi papá era muy duro muy muy duro y este y un día estamos mi papá mi mamá y yo en la casa y llega mi papá y dice Cindy mi amor y mi mamá y yo que ¿cómo? repite eso Cindy mi amor mi mamá y yo así como que no 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 se acabó el mundo o sea de la boca de mi padre jamás había salido una palabra como esa Cindy logró que mi papá le dijera a alguien mi amor nosotros no lo podíamos creer además que Cindy logró otra cosa logró robarme a mi mamá porque mi mamá estaba más pendiente de Cindy que de mí o sea Cindy enamoró a mis padres de una manera o sea mi mamá ama hasta el sol de hoy a pesar de que ya tiene 20 años que no está con nosotros hasta el sol de hoy estoy seguro que ama con pasión a Cindy tanto como la amo yo y mi padre también o sea Cindy es una mujer excepcional o sea de las cosas más grandes que me ha pasado a mí en mi vida es tener a Cindy en mi vida y tener la familia que tenemos hoy en día con los tres hijos maravillosos que tenemos y este y cuando mis amigos echan broma y que se yo yo le digo estamos yo si hay dos cosas que yo no no he hecho broma ni digo mi suegra que es un ser maravilloso o sea mi suegra no es una suegra mi suegra realmente es otra mamá para uno es una amiga o sea es alguien excepcional esos chistes de la suegra y eso con mi suegra no va mi suegra de verdad que es extraordinaria Paul si me estás viendo tú sabes que te amo que bonito y Cindy obviamente que que es la luz de mi vida y Dios quiera que sea para el resto de la vida que nos queda juntos que bonito que bonito Marcos si quieres vamos al 98 con este tema de Kodak y llegar al 2001 porque me parece que en el año 2001 pues se trae un carrusel de emociones importantes en tu vida mira yo comencé gracias a un señor que se llama Mario Valdés que era uno de los gerentes del departamento profesional de Kodak además un hombre que yo admiré mucho porque era un tipo además de escorpión acaba de cumplir el año el 3 de noviembre un tipo que estaba desquiciado por eso que nos llevábamos bien Mario Valdés un gordito valenciano maravilloso él todos los días de su vida oíganlo bien todos los días de su vida manejaba a Valencia a Caracas de Valencia a Caracas todos los días o sea él vivía en Valencia y trabajaba en Caracas en la Trinidad cuando acuerda que estaba ahí me acuerdo que él tenía un Maliwood tenía más de 300 mil kilómetros el Maliwood era admirable o sea ver una persona que por su familia manejaba todos los días de Caracas a Valencia es algo que hay que quitarse el sombrero Mario empieza a ver mis trabajos ve que yo me fui a Estados Unidos a estudiar a Winona en Chicago y de regreso me dice Marcos tú puedes dar una charla en Kodak a través de lo que en ese momento era AVECOFA la Asociación Venezolana de Comunidades Fotográficas y Afines pero sí no hay ningún problema encantado de la vida y hasta ese momento digamos las charlas normalmente tenían 12, 14 personas en la mía se inscribieron 77 personas y me llama Mario Valdez y me dice mira Marcos tenemos un problema y yo ¿qué problema tenemos? me dice hay 77 personas inscritas yo le digo ¿cuál es el problema? dice primero no caben en donde estábamos yo le digo Kodak tiene espacios gigantescos o sea cambia el lugar dice pero tú vas a poder manejar 77 personas y yo no sé yo no tengo idea pero vamos a ver bueno arranca la charla ocurre algo muy interesante en la vida de los fotógrafos de ese momento y es que yo daba cierta información y cuando voy al baño en el break hay varios fotógrafos ahí y uno se me acerca y me dice Marcos lo que tú dijiste del hombre que te hace los álbumes es verdad pero si vale ese es Gustavo Navas ¿y cómo das tú tus datos? ¿cuál es el problema de darle información? dice bueno si nosotros la copiamos ¿para qué crees que te la doy? para que lo uses también que bonito o sea Leo Reinfer a mí nunca me ocultó información y yo no se las voy a ocultar a ustedes oye yo no sé si lo que yo te diga es lo correcto o la forma adecuada de hacerlo es la forma en que yo lo hago y a mí me funciona tú usa de eso lo que tú quieras la charla fue un éxito Mario me pide uno de mis álbumes de fotografía se lo lleva a Colombia habla en ese momento con uno de los tipos que yo más me he reído en mi vida y más genios que yo conozco que se llama Juan Antonio Zuleta un colombiano que sentarse a escuchar chistes con Juan Antonio Zuleta es la cosa más maravillosa del mundo una cosa increíble y es un genio él es graduado en color en Rochester en Codac Rochester y le dice ok vamos a traernos a Marcos para Colombia y yo fui a dar mi primera charla a Bogotá que habían cuarenta y tantas personas Codac quedan muy complacidos y me invitan a que dé una conferencia en Lima Chile y Argentina que fue justamente en el año 98 que bueno fue un éxito la charla más grande fue en Argentina con 525 personas que Codac estaba preocupado y me decía Marco eso nunca me ha manejado esta cantidad de gente y yo le digo yo tampoco ya veremos qué pasa yo daba mi conferencia en ese momento era sobre fotografía de bodas y en el año 99 yo me reúno con Codac y le digo mira acabo de preparar una charla que se llama la creatividad yo creo fervientemente en que la gente es creativa simplemente hay que darle las herramientas para que desarrollen esa creatividad y se me queda bien y me dice esa charla no nos interesa esa charla de verdad que no 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 búscate otra cosa Marcos y yo está bien en el año 2000 yo quería lograr mi maestría aquí en los Estados Unidos yo tenía doble maestría en Venezuela y la maestría aquí se logra con fotos que tú tienes que enviar todos los años tú mandas cuatro fotos si la foto es premiada obtiene un mérito y para ser maestro son 25 méritos o sea son años de trabajo ya yo había obtenido yo ya había llevado un álbum de bodas y había obtenido la puntuación más alta en la historia de un álbum de bodas que obtuvo 98 puntos sobre 100 al siguiente año año 2000 yo mando mis fotos en ese año estábamos buscando embarazarnos y este me me llaman y me dicen dónde estás porque tu foto ya obtuvo mejor premio de subcategoría yo no estoy en Venezuela y tú no vas a venir y le digo no no puedo ok llamo yo al día siguiente mire y cómo fue la foto me dice bueno ya la foto ganó mejor de la categoría y hoy compite como mejor de show y yo wow o sea ok bueno la foto gana como mejor de show y me dicen bueno Marco ahora tu foto va a competir por el Becker Award el qué el Becker Award tú no sabes lo que es el Becker Award yo le digo no tengo la más remota idea que me estás hablando esto no puede ser que una persona compita por el Becker Award y no sepa de qué estamos hablando yo le digo no tengo la más remota idea me dice mira Robert Becker un fotógrafo famoso muy creativo y muere muy joven en un accidente de aviación y se crea el premio Robert Becker Award que es a la creatividad se da una vez al año y el nombre de la persona queda en el trofeo de por vida así que tú vas a competir por el Becker Award ok día siguiente qué tal me fue me dice ganaste el Becker Award y yo oh qué bueno qué chévere cielo ganamos el Becker Award y sin decir qué es eso yo igual después te explico bueno venga a recibir tu premio le digo no tú no entiendes que no puedo viajar yo no voy a recibir ningún premio porque no puedo viajar yo estoy con mi esposa estamos buscando embarazar no sé cuánto total es que las dos cosas salieron bien gracias a Dios este quedamos embarazados yo viajo a Estados Unidos a buscar el premio y bueno cuando me dicen ok danos la dirección donde va a estar el premio para el seguro yo le digo no sé qué Venezuela y se me queda Venezuela ¿por qué en Venezuela? yo digo porque yo vivo en Venezuela o sea no te lo puedes llevar me digo ¿por qué? me dicen no porque el premio es nada más para residentes americanos y para norteamericanos bueno si tú lo dices pero está escrito en algún lado no sé vamos a investigar y luego vamos a hacer una cosa cuando tú investigas yo le pregunto a mi abogado que vaya viendo yo no tenía abogado ningún tipo y al día siguiente me dicen ok te lo puedes llevar pero esta es la última vez y ya va a quedar por escrito de que un extranjero puede competir por el premio bueno obtengo el premio el premio es Becker Award a la creatividad y me llama Kodak mira Marcos ¿te acuerdas aquella charla que tú nos dices y yo por dentro me dice nos interesa que nos des la charla y yo digo sí claro la charla está disponible pero no al mismo precio que le hablamos en ese momento ahora la charla vale tres veces su valor oye Marcos no, la charla vale tres veces su valor me dicen ok vamos a vamos a hacer vamos a dar la charla vamos a hacer la gira y la gira fue literalmente por toda Latinoamérica siendo los tres países principales Lima Chile y Argentina estamos embarazados mi madre te puedes imaginar las emociones primeros nietos yo le dije mamá viste que ya no tienes que adoptar nietos ya vas a tener tus nietos resulta que son twins y mi mamá la fue en el eco yo salía bueno salía a dar todas mis conferencias no perdón en ese momento yo tenía que ir a México primero a dar una conferencia y mi mamá que tenía hepatitis C producto de un virus entra en la clínica porque le dio dengue hemorrágico y está en la clínica y mi conferencia era en México dos días después y yo voy a la clínica y le digo mira mamá yo voy a cancelar la conferencia en México no, no puedes hacer eso no sé cuánto qué sé yo tienes que irte a dar tu conferencia bueno yo le digo bueno gorda siempre y cuando tú me busques al aeropuerto no, sí no hay ningún problema me voy a México llego a México y a las 4 de la mañana me llaman y me dicen Marcos que te comuniques con tu familia llamo a mi tía Miriam de México me dice Marcos que te regrese a Venezuela porque tu mamá no está bien bueno, está bien yo le digo a Codac bueno, ¿qué hacemos? me dice Marcos no te preocupes la conferencia queda cancelada deja los rollos no sé cuánto primero tú ya ok, chao me monto en mi avión hago escala en Miami en Miami llamo a una gran amiga a Sara Rofe y Sara me dice concha Marcos cuánto lamento lo de tu mamá y yo wow ¿cómo? me dice ¿tú no sabes que tu mamá falleció? no lo sabía wow total es que hasta el sol de hoy se siente horrible de haberme dado esa noticia a ella mi mami cumplió hace poco 20 años de no estar con nosotros y recuerdo muy bien que la gente de American Airlines se portó conmigo extraordinario o sea, no me dejaron solo ni un segundo wow porque yo entre y me dicen bueno, ¿qué le pasó? le cuento mi mamá me acabo de enterar que mi mamá falleció y bueno no me pude despedir de mi mamá después gracias a Dios después dos años después nace o sea eso fue el 3 de octubre del 2000 del 2001 mis hijas vida larga para ellas nacen el 30 de octubre de noviembre del 2001 así que mi madre por lo menos las pudo ver en un eco y una de estas niñas lleva su nombre si Natalie lleva como segundo nombre Nicole que es la primera que nació es Natalie Nicole Camille Liv Cohen yo echando broma le digo a Cindy que mis hijos llevan mi hijo apellido bueno con mucho orgullo llevan el de ella también y Natalie Nicole Natalie que es Natalie Natalie Masha Liv Cohen ella lleva con gran orgullo también y yo creo que es la que más se parece a mi mamá casualmente o causalmente o por diosalidad en el año mi padre bueno conoce a las niñas en el año 2003 operan a mi padre de un cáncer de vejiga yo dije mi padre no va a sobrevivir esto y recuerdo que me toca hacer una boda de una familia de aquí de Miami en República Dominicana yo papá yo no me voy a ir no sé cuánto yo mando a otro fotógrafo y me dice no no vete a tu boda tranquilo no sé cuánto me voy a la romana llego a la romana me apuesta a dormir y a las 4 de la mañana también me llama mi cliente y me dice que te devuelvas a Venezuela porque tu papá no está bien yo le digo dime de verdad si mi papá falleció me dice si tu papá falleció yo no me moví a República Dominicana hasta hasta haber hablado con Omar Ponce León que me iba a sustituir y él fue corriendo a República Dominicana a hacer las fotos de la boda y mi cliente me dice pero tú estás loco ¿cómo vas a creer yo le digo mira ¿qué puedo resolver ya? déjame resolverte que otro fotógrafo cubra el evento y ya yo voy a llegar para despedirme de mi papá así que no tuve el chance de despedirme ni de uno ni del otro en su último momento de la vida qué ética profesional Marcos increíble hay ciertas profesiones en las que tú dices primero un fotógrafo no se puede enfermar o sea yo he faltado a una boda en toda mi carrera profesional y fue cuando me operaron de la columna que yo estuve 12 horas en quirófano operado de la columna pero yo le decía al doctor yo le decía tú amárame tú voy a ver qué vas a hacer pero yo tengo que ir a esa boda mi mamá me quería matar obviamente llamó a los novios y los novios fueron a la clínica y me dijeron Marcos quédate tranquilo no te vamos te vamos a cerrar las puertas de la iglesia y del salón de fiesta porque no vas a entrar te quedas acá bueno total es que la boda la hizo un gran amigo y admirado profesional también como Mauricio Donelli pero 10 días después se casaba Rudy Rodríguez y te puedes imaginar que yo decía yo le decía al doctor mire mi pana usted me amarra usted va a ver qué va a hacer pero yo voy a fotografiar la boda de Rudy Rodríguez y efectivamente el tipo bueno me puso 7000 corsés y cosas y qué sé yo y me acuerdo que Rudy que era su boda civil decía bueno este espacio de Marcos nadie se mueva aquí se va a sentar Marcos y no se le acerque a nadie por favor porque está recibo operado en la columna pero bueno en toda mi carrera profesional que ya son 43 años una sola boda no pude hacer pero uno ni siquiera se puede enfermar porque como le dices a un cliente me siento mal no puedo ir a tu evento llega llega el 2014 y te toca tomar la decisión de emigrar y y esta trayectoria que hemos venido escuchando a lo largo de esta historia contada por ti cambia su curso porque no es lo mismo la historia de un fotógrafo ya de renombre en Venezuela a tomar las maletas llegar a los Estados Unidos y literalmente comenzar de nuevo si quieres puedes contarnos un poco cómo fueron esos inicios porque siempre pido un consejo un consejo que se le pueda dar a la juventud y por qué no también a nosotros que nos ha tocado migrar y comenzar de nuevo y creo que va de la mano perfectamente con esta historia que puedas compartir con nosotros mira Tamara y todos los venezolanos que estamos que están en este sumo en este momento nosotros nunca nos imaginamos que teníamos que salir de Venezuela o sea en mi mente de venezolano hijo de inmigrantes y nieto de inmigrantes jamás existió la posibilidad de que yo me fuera de Venezuela o sea Venezuela era el paraíso de los paraísos era el país perfecto en todos los sentidos que la gente la posibilidad de trabajar los estudios todo todo era perfecto clima todo era perfecto bueno toca decidir emigrar ocurre un evento en mi casa donde ya yo empecé así como que yo creo que mejor de aquí nos vamos Cindy me dice bueno vamos a aplicar a la lotería de visa como dejándole las cosas a la suerte de negociar yo no necesito lotería de visa o sea yo tengo yo tengo creo que las credenciales es suficiente como para pedir una visa de talento excepcional la visa O1 hablo con una abogada acá me dice Marcos estos son los 12 o 14 aspectos de la visa con que cubras 3 te la pueden otorgar cuando yo me dice tú tienes algún premio importante no sé cuánto y le comento el Robert Becker Award ella lo investiga me dice solamente con ese premio ya te pueden otorgar la visa de todos los aspectos yo cumplía yo cumplía muchísimos y se le entregó todo el material ella me decía conchale Marcos este material tú estás seguro que esto es tuyo inclusive me hizo una llamada a Venezuela donde me informa que la conversación está siendo grabada donde ella me dice bueno que yo fui el que entregó el material y yo le digo pero creo que no entiendo qué está pasando y dice bueno porque es que si algo la información que tú nos diste es falsa no solo te niegan la visa lo más probable es que te quiten tu visa de turista también pero es que mi vida toda mi vida ha girado alrededor de la fotografía o sea aquí no hay nada inventado o sea esto es la realidad bueno gracias a Dios nos otorgan la visa de la O1 ocurre otro incidente en la familia y es donde yo le digo a Cindy sabes que hora de irnos me dice bueno está bien hora de irse y el 11 de diciembre me acuerdo porque Cindy cumple el 10 de diciembre yo el 11 de diciembre del 2014 me vengo a Estados Unidos antes que mi familia y yo salgo de Venezuela con mi mente de muy venezolano de tranquilo en 6 meses un año yo me la comí acá y te puedes imaginar yo llego a Estados Unidos o sea con el conocimiento que yo tengo de fotografía con la clientela que yo tengo de fotografía y todo y resulta que aquí la cosa no es así o sea migrar es muy complicado mucho más complicado de lo que la gente se imagina o sea migrar es es un reto muy grande ahí es donde yo admiré más a mis padres a mis abuelos y a todos los que migraron y definitivamente Venezuela se abrían los brazos a la gente de una manera increíble que no lo hace el resto del mundo y una de las cosas uno de los mayores bueno cuando me piden los consejos se los diré venir a otro país y en particular a Estados Unidos fue bien complicado o sea yo no pude trabajar como fotógrafo sino hasta 3 años después hasta que la gente empezó más o menos a empezar a llamarme yo aquí hice de todo cuando te hablo de todo es que yo desde crear fabricar queso crema que vendía en mercados de granjeros creados fabricados por mí que tú sabes un poco la historia porque yo hablé con tu esposo con Mauricio para ver si me los podía fabricar si yo le podía comprar queso crema a él la base yo diseñé 14 desarrollé 24 sabores diferentes 12 dulces 12 salados entonces vendía en los mercados de granjeros viajé por por todo por todo el sur de Florida vendiendo este en mercados de granjeros tanto mis quesos cremas como pistachos y maní o sea había que hacer lo que había que hacer después me puse a hacer Uber como hacemos todos y este yo recuerdo que eso le dije a mis hijos miren porque obviamente no es algo que le puede encantar le digo miren saben que yo voy a hacer lo que haya que hacer para que ustedes no regresen a Venezuela o sea aquí tienen un futuro y hay que hacer lo que haya que hacer tanto mamá como yo estamos haciendo todo lo que podemos para que ustedes tengan una oportunidad y si a mí me toca limpiar baños yo voy a limpiar los baños le voy a dar las gracias a esa persona y ese va a ser el baño más limpio de la historia así que hay que hacer lo que hay que hacer gracias a Dios este hoy en día vivo de la fotografía la pandemia me agarra muy duro muy muy duro me pega muy duro los contratos fueron de 100 a 0 en un segundo y inclusive de eso mucha gente hubo que doler el dinero pero en octubre del 2019 yo hice un viaje fotográfico a Arizona donde era obligatorio llevar cámaras profesionales porque íbamos a las cuevas en Arizona a la cueva sobre todo a la del Antílope y ellos te exigían los indios navajos te exigían de que tú tenías que llevar tu cámara profesional con trípode y todo mi querida y adorada Perlita Sultan en una de esas deja su cámara y empieza a tomar fotos con el celular y yo me le quedo viendo así como que esto es una falta de ortografía total de parte de ella ¿cómo se va a poner a tomar fotos con el celular? salimos de la cueva y nos enseña sus fotos con el celular y yo me quedo con la boca abierta digo ¡guau! increíble y eso me deja como un gusanito aquí como que aquí como que hay algo viene antes de la pandemia en octubre del 2000 del 2019 también un gran amigo me dice Marcos tú deberías montar tú deberías dar clases de fotografía deberías tener una academia digital de fotografía porque tienes los conocimientos deberías nunca le hice caso viene la pandemia me llama y me dice yo creo que llegó la hora en que te pongas a dar tus clases de fotografía vía Zoom pero ¿sabes qué? yo creo que tienes razón pero lo voy a dar con celular y arrancan las clases de fotografía con celular ¡qué maravilla! el primer todo el mundo en Zoom todo el mundo pegado en sus casas no tenían nada que hacer no teníamos perdón nada que hacer todo el mundo encerrado aprendo a usar Zoom empezamos las clases y el primer grupo hubo 66 personas inscritas en un curso que se daba de lunes a jueves a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde o sea tú podías asistir o a las 10 o a las 6 10 promociones después hoy en día gracias a Dios tengo unos alumnos extraordinariamente maravillosos lo que están fotografiando es algo que no te puedes imaginar o sea yo les recomiendo que traten de buscar los Instagram de mis alumnos porque hacen unas cosas maravillosas nosotros acá vamos a llegar hoy hace dos semanas llegamos de un viaje que hicimos por carro desde aquí de Miami hasta Kentucky donde visitamos 7 ciudades en 7 días y fuimos simplemente a fotografiar o sea nos regresamos en avión todo el trabajo fotográfico que esta gente hizo es increíble o sea increíble lo que están logrando lo que se está haciendo con la con el celular y bueno la gran noticia es de que en enero del año que viene formalmente arrancan todos los trabajos para crear la academia de fotografía digital con celular que va a ser online la gente va a poder comprarlos por los cursos hay 16 temas que voy a dar yo de los cuales de cada tema va a tener como 12 a 15 capítulos así que Dios Mediante estarán informados de este nuevo proyecto que arranca el año que viene Dios Mediante gracias a la pandemia gracias a Perlita gracias a este amigo que no le gusta ser nombrado y gracias a mis alumnos este proyecto y gracias a tu siempre y eterna creatividad bien merecido ese premio Robert Becker gracias bien mencionado me encanta Marco de verdad que ha sido maravilloso escuchar tu historia quiero dejar no dejar de mencionar que estos viajes pues tú también los hacías en Venezuela recuerdo que inclusive llevé a mi hija a uno de ellos a fotografiar que fue algo una experiencia los diablos del Yare los diablos del Yare y mencionas también siempre mencionas como lo has hecho a tus mentores y a esta gente que tanto te enseñó eso yo los viajes fotográficos los comencé a hacer gracias a Roberto Mata que tiene su Academia de Fotografía en Venezuela y además hace unos viajes maravillosos y gracias a él que yo di clases en su academia fue que empecé a hacer mis viajes fotográficos también yo no tengo problema en reconocerle quién es la persona y agradecérselo eternamente de los que han hecho que mi vida sea quien es hoy en día porque honor a quien honor merece definitivamente no impresionante y además no podemos dejar de mencionar tu fase sibarita y el hecho de que eres sommelier graduado de la Academia de Sommelier de Venezuela y además tuvimos la suerte tuvimos la suerte de viajar tú y yo a a Pomar a Pomar maravilloso viaje dentro de este curso sí, sí, sí eso es parte también de mis locuras que me dan de vez en cuando pero eso es otra historia que contar en otro momento donde me invitan a la Academia de Sommelier y ojo yo nunca tomaba yo jamás en mi vida tomé yo no tomaba nada literalmente cuando mis amigos tomaban vino de pasita yo ni eso tomaba guarapita no existía mis amigos de la universidad me decían que si yo estaba loco que como era posible que yo no tomara vino con ellos yo me acuerdo que Néstor Fuentes que en paz descanse junto a Jorge Boti y Rafael Castro tomaban Chateauneuf de Paz que hoy en día yo digo ellos toman Chateauneuf de Paz y yo ni lo probaba a mí no me gustaba por X cosas de la vida bueno empecé a empecé a disfrutar y en una de esas bueno me meto en la Academia Sommelier y me graduo de Sommelier de hecho yo quedé como mejor habano sommelier de mi promoción y y hoy en día tenemos un grupo que se llama El Grupete que somos 14 amigos que nos reunimos a jugar dominó y a disfrutar de los placeres de la vida porque realmente somos ibaritas entre ellos obviamente los tabacos los habanos los olos puros que son tres cosas diferentes los singles de verdad que la pasamos muy bien hoy en día estos compañeros míos gran famoso llamado Grupete que nos reunimos no menos de dos veces por semana compartimos mucho o sea hay una hermandad muy bonita y realmente el dominó también ha sido aquí en Estados Unidos una un enlace para toda la comunidad venezolana este es un esfuerzo que realizó Mike Rua de empezar a juntar a la gente a jugar dominó hoy en día hay 7000 grupos jugando dominó hay mucho inclusive tengo entendido el doctor Eskenazi con casi 99 años un jugador maravilloso es un gran jugador de dominó me ha tocado jugar varias veces con y contra él y este es un gran jugador de dominó pero el desarrollo del dominó aquí en el sur de la Florida ha sido una cosa increíble o sea realmente increíble y ojo el dominó no es naranja con naranja y paticos con paticos esto es una ciencia bien compleja que hoy en vale la pena yo tengo uno de los jugadores que lo llamamos el regañatore que es el que siempre me anda regañando de cómo jugar mejor o no y este pero la verdad es que yo les agradezco a todos mi grupete hoy en día son mis hermanos del alma comparto con ellos de manera increíble y recuerdo que cuando yo cumplí mis 60 años estábamos cenando con la familia en la LIC y de repente yo siento detrás mí unas luces y una cosa y qué sé yo y bueno que pasó acá y cuando me volteó era el grupete con un humidor bueno no sabes o sea de hecho me sacaron lágrimas como ya se dieron cuenta no es muy difícil y este y nos hemos quedado quedando celebrando toda la noche el grupete y nosotros mis 60 años y ya para acá bueno ya tenemos 5 años de gran amistad y hermandad qué bonito Marcos tengo que preguntarte mi parte favorita del programa porque es sorprendente las respuestas tan variadas que se pueden obtener de esta persona repito quien yo admiro y de quien me robo la pregunta de Guy Ross recomiendo su podcast How I Build This extraordinario pero saber tu percepción acerca de qué ha sido en tu vida o qué ha representado en tu vida suerte o trabajo o una ponderación mira yo antes hablaba mucho de la suerte e inclusive yo le digo a mis hijos y a la gente con la que comparto yo le digo cuando yo dice suerte le digo suerte o éxito porque son dos cosas diferentes mi primo Tiger Woods que obviamente no es mi primo yo digo que todo el mundo es mi primo mi primo Tiger Woods el gran golfista decía que mientras más entrena más suerte tiene y ahí tienes tu respuesta en la vida hay que trabajar bien duro para tener éxito y si hay un poco de suerte bienvenida a eso la suerte es cuando juegas kino cuando juegas lotería cuando juegas juegos de azar pero el trabajo es lo que te va a llevar al éxito en la vida y el gran esfuerzo trabajar bien duro y no esperar que las cosas caigan del cielo eso realmente así que hay que trabajar bien duro para que la suerte nos acompañe y yo uso muchísimo una frase que dice que no es mía obviamente pero la amo con pasión y es que ayúdate para que Dios te ayude si no en la vida no hay nada así es Marcos un ser humano de verdad maravilloso ha sido una oportunidad de conocer al hombre que está detrás del lente que ve esa vida maravillosa te recomendé y espero que aquí todos sean partícipes de esto de poder en algún momento escribir tu historia con fotos creo que sería algo maravilloso porque como lo comenté al inicio estos más de 10 11 países que están escritos en tu ADN de donde tú vienes y de donde provienes imagínate poder hacerlo en fotografía sería algo impresionante porque tienes ese traje de escocés hoy puesto pero no queda atrás el traje de Buragy y además mira quién está allá atrás está nuestro el venezolano así que de verdad increíble quiero leer algunos de los comentarios porque se van los comentarios una vez que termina el live y por lo menos una manera de dejarlos de testimonio aquí te han acompañado bueno más de 100 personas estuvieron conectadas así que voy a leer dice Safran y Jenny Marcos qué historia de vida tan fascinante dice Levi Cohen vamos a tomarnos un cafecito de dos pasadas con una torta de cumpleaños claro cumpleaños feliz para Marcos dice Eliana Cohen mi admiración Marcos no existe un ser como tú magistral esta entrevista tú no eres normal definitivamente no sencillamente es así y no quiero cambiar yo no quiero ser normal sí primo 100% dice Nat Fotos dice gracias Tamara por exponer a Marcos y a Marcos gracias por tanta dedicación y cariño qué bonito dice Perlita Sultana Perlita dice muchísimas gracias querida Tamara siempre en búsqueda de la excelencia con tus maravillosas entrevistas gracias Perlita y gracias a ti por habernos abierto esta posibilidad de tomar ahorita clases con Marcos y entender que el celular hoy en día es una cámara profesional dígalo ahí sí lo es 100% que no les quepa la menor duda porque realmente los celulares están haciendo cosas increíbles y tengo que investigar por cierto un Sony nuevo que parece que tiene inclusive un sensor de cámara profesional wow impresionante sí gracias a todos no pude leer los mensajes pero gracias dice Susi Nol de Sue dice ha sido un año de gran aprendizaje contigo y espero seguir aprendiendo gracias por tanto la doctora Juana Frontera gracias siempre por estar Juana dice interesante personaje gracias sigo leyendo por aquí el grupete el grupete estuvo aquí conectado contigo dice a ver Mayirita feliz cumpleaños y bendiciones dice Marcos y su rabino dice Levi Levi Chocron dice Cerrulla dice espectacular la entrevista qué mejor día para tenerla mil felicidades por supuesto dice María C Granade siempre aportando para la evolución de todos qué bonito Marcos me encanta gracias gracias a todos Luis Fulop Marcos no solo profesional sino excepcional tú excedes las expectativas de tus clientes y amigos siempre corres correa la mi extra no entendí qué quiso decir corro la milla extra porque yo uno de mis esloganes siempre corres la milla extra la milla extra porque mi eslogan en inglés es we give the extra mile for your smile qué bonito Marcos dice Milton Schlesinger dice trabajé con Marcos como asistente cuando estaba en el liceo hace 29 años y fue quien me hizo amar la fotografía gracias Marcos guau me encanta dice y lo sigo haciendo dice por aquí vamos a seguir leyendo otro poquito porque luego hay gente que dejo por fuera dice a ver a ver dice el agradecimiento es la clave de la humildad Monique Miguel Amaro que estuvo conectado desde el principio promocionando tu entrevista se ve que te tiene muchísimo cariño Miguel Amaro el fotógrafo dice happy birthday gracias por tanto bueno él fue mi mano derecha durante muchos años en Venezuela qué bonito dice perla esta es perla otra perla sultán sí una es perlita y la otra es perla ella es perla ok perla yo le hice su boda yo tuve el gran privilegio de hacer la boda de perla qué bonito dice Marcos es súper modesto pero realmente es más que un maestro es un gran gran ser humano gracias qué bonito Elías Moguita siempre conectado dice felicidades y fantásticas fotos y bueno pues tienes este reto de hacer tu historia en fotografía me encantaría que eso esa idea me encantó me encantó me encantó esa idea vamos a ver si la vamos con favor de Dios la vamos a desarrollar y gracias a ti Tamara Lalo no quiero dejar de leer este comentario dice lo que queda son los álbumes de Marcos oh qué belleza qué bonito gracias Lalo gracias a todos por estar conectados siguen entrando los mensajes Singer no sé qué Singer M Singer Miguel Singer Zingaru Markitof te dice un día especial con entrevista espectacular para celebrar tu cumpleaños bueno excelente siguen entrando ese es parte del grupete los cursos de Marcos inolvidables por todo lo que aprendes mucho eres un libro dice insta insta richard richard insta no sé quién es hay que cuando tengan nombres así de instagram que son como acrónimos pongan quiénes son para yo poder leerlo mejor pero bueno maravilloso Johan Sevi Marcos es la persona más buena dedicada profesional simpático carismático es lo máximo bueno Johan Sevilla Johan gracias qué mejor regalo de cumpleaños qué mejor regalo yo soy súper agradecido y por cierto para que sepas yo empecé a celebrar mi cumpleaños el sábado pasado o sea yo tengo una semana celebrando cumpleaños porque yo creo que uno uno tiene que celebrar uno tiene que agradecer uno tiene oye otra vez otra vez uno tiene que aprender a agradecer celebrar la vida o sea tenemos tanto que agradecer tanto que celebrar cuando uno ve lo que le pasa a la gente alrededor de uno y dice gracias a Dios me quejo de tonterías Dios me permite solo quejarme de tonterías no de no de cosas importantes y eso se lo digo yo mucho a mis hijos y le digo dale gracias a Dios que te quejas de tonterías que por cierto hablando de tus hijos tenemos que mencionar a Noah tu varón la verdad es que los tres son excepcionales Nicole es una niña que en el mundo del arte les recomiendo a todos que sigan su su Instagram para que lo disfruten que es ncl underscore style Nicole Camille este su Instagram es una belleza la pasión que tiene esta niña por el mundo de la moda es increíble Natalí que es la morocha tiene una pasión por el mundo de la tecnología de la programación y todo que estudia en Gacy y acaba de lograr algo realmente maravilloso felicidades hijas y Noah que verdaderamente es un niño excepcional o sea un niño maravilloso un niño que es de orgullo para cualquier persona que para su barmita hace ya casi tres años era un niño con sobrepeso y decidió cambiar su vida por completo y hoy en día un galán que está así se cuida aprendió a comer gracias a René Sao que fue su su tutor en el mundo de la alimentación René de verdad que gracias por haber cambiado la vida de Noah y hoy en día Noah es un muchacho increíble increíble además de ser un piloto extraordinario o sea con 15 años yo hice el viaje con Noah y de las 2.000 millas que recorrimos yo creo que Noah manejó como 1.700 o sea este niño tiene una capacidad de manejo increíble en Venezuela íbamos a los vocals y una vez me dijeron Marcos o sea señor si ese es su hijo nosotros lo queremos como piloto profesional y Cindy me dijo ya tú sabes mi respuesta y hace poco tuvimos un barmizo aquí en Estados Unidos de Miami donde nos invitan invitan a Noah y yo le digo al muchacho de los mixos o sea si quieres ganar mete a Noah en tu equipo y efectivamente ganada o sea Noah de verdad que es un piloto extraordinario un niño maravilloso obviamente salió a Cindy porque de otro lado no hay manera me estás pidiendo que escriba el Instagram de Natalie me puedes decir repetir de nuevo el de Nicole el de Nicole Nicole Camille Liv N-C-L sí underscore style ok underscore style ya lo estoy escribiendo realmente si quieres saber sobre el mundo de la moda y todo este Nicole Nicole es una persona adecuada porque de verdad que la pasión que tiene por el mundo de la moda y todo es increíble increíble le van a aprender mucho sobre cómo vestirse qué usar qué no ponerse o sea bueno entren para que vean N-C-L underscore style bueno Marcos de verdad muchísimas gracias nuevamente gracias a ti gracias a todos de verdad por estar aquí yo si algo tengo que agradecer en la vida Tamara yo lo había escrito con un typo gracias Perlita gracias Richard Balbuena creo que es la persona que nos escribió antes que no sabíamos su nombre así que gracias por escribir a todos otro domingo más disfruten un domingo en Miami con un poco de frío pero frío 60 grados acá o sea divino asoleado así que gracias yo no me quiero despedir de verdad sin antes obviamente agradecerte a ti agradecerle a todas las personas que han tenido un capítulo especial en mi vida y a esos más de 3.000 clientes que han confiado en mí siguen confiando en mí hoy en día porque yo sigo en el mundo de la fotografía de los eventos gracias a ellos es que yo estoy aquí presente y gracias a ellos que me están haciendo una entrevista sobre mi historia así que a todos los que han confiado en mí a toda esa gente que sigue pidiendo que yo sea su fotógrafo gracias de todo corazón gracias a mi familia gracias a mi esposa gracias a todos que Dios nos bendiga a todos y nos siga dando esta oportunidad de compartir qué bonito ser alguien agradecido y se ve que es una virtud y una cualidad que tienes y agradecer a Cindy que te acompaña a tu lado y que se me quedaron muy grabadas a mi lado a mi lado mira que lo hablamos ayer cuando tú decías bueno detrás de un gran hombre yo inmediatamente te interrumpí y te dije jamás detrás mío a tu lado y no te importa a mi lado y si va adelante la impulso pero detrás mío jamás en la vida eso no existe qué bonito qué bonito bueno muchísimas gracias nuevamente a todos feliz domingo y como siempre digo todos tenemos una historia que contar gracias por haber compartido tu historia con nosotros un abrazo y felices de años gracias mi vida gracias a todos por sus palabras gracias a tu corazón bye